Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Para lograr una mayor eficiencia, el territorio nacional se dividirá en cinco regiones operativas. Como aquí ya se expresó y se aprobó, han sido consensuadas con los gobiernos estatales y el gobierno del Distrito Federal. Instruyo que los responsables de las áreas de seguridad y procuración de justicia se trasladen a estas regiones para atender las problemáticas específicas que se viven en estas distintas regiones del país.